A.M.L.M. A.M. 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 Buenas amistades, y siempre lo hago probar Es un hombre de parada y de la familia un hermano No me refiero, me siento, me trae la pista, me siento También me gusta la fiesta, hacer la fresa, Julia canada, a la cara, a la lavanda, aguas heladas, fresa, panas, y que a mi gente no le hace nada Añan los pies, aseguradme que siempre vienen, bien desviado, las calles arden Yo estoy alierta, a mi gente, a mi gente social ¡No, no, 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 no! ¡Ahí estás, por ti! ¡Arián! Bueno, bueno, pues él. No, 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 no! ¡Ahí estás, por voy! ¡Ahí estás, por favor,��! Muy agradecido porque me echaron todas las manos de ella, toda su gente, aquí los tengo presentes. ¡Suscríbete al canal! 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 principal